TV Noticias Regional también se adhiere a este festejo y a este homenaje que se le hiciera a don Ramón Mancilla Islas, destacado bombero de la comuna de Anco. Vamos a otro plano informativo en el ámbito político. La diputada socialista y representante de la provincia de Chilo y Parina, Jenny Álvarez, respaldó la iniciativa para que los vehículos de emergencia no paguen peaje. Insistimos bastante para que sea tratado en sala y hoy día así ha sido. Y la importancia que tiene, que no paguen peaje los vehículos de emergencia. Nosotros hemos visto muchos videos que la verdad que muchas veces nos avergüenzan cuando hay una emergencia, una ambulancia o los carros de bomberos que muchas veces no tienen ni dinero para pagar el peaje y son detenidos ahí con la importancia que tienen, ¿cierto? Porque están acudiendo a salvar una vida, a pagar un incendio que también puede tener, cobrar vidas humanas. Entonces, en ese sentido, nosotros valoramos que se haya considerado, se haya puesto en tabla y que se haya aprobado y que se apruebe, por supuesto, hoy día en la sala. ¡Gracias! Gracias.